hola qué tal amigos míos bueno como yo ya hace rato venía prometiendo y tuve por buenos por estar bastante ocupado con diversos problemas no había estado subiendo vídeos solamente estaba haciendo directas y bueno hasta yo estoy cansado de las directas ya voy a continuar hoy con el tema que estoy tratando del lenguaje castrista para que los que no conocen conozcan las palabras que ya no se usan para que nos divirtamos un poco también porque esto también tiene su lado risible y entonces bueno vamos a continuar yo estuve dando la vez pasada la letra c con la letra c tiene muchas palabras en el argot castrista y entonces cuando me venía de cuenta ya me consumía mucho tiempo y dije bueno vamos a dividirlo en dos partes y eso es lo que voy a hacer hoy entonces voy a traer la segunda parte de la letra c vamos a ver todas las palabras que dentro de este léxico castrista no encontramos dentro de la letra c y hoy continuamos con la segunda parte de esa letra c vamos a ver he tenido que tomar estas notas porque son una cantidad de palabras increíbles de las más raras de las que no me acordaba cosas muy muy graciosas por ejemplo tenemos una palabra que decía bueno pero esta palabra no es castrista pero bueno dentro del castrismo adquiere una connotación especial una connotación castrista vamos a ver primero la palabra celebración y la celebración era una manía que tenía la dictadura porque todavía la tiene pero bueno ya cada vez tiene con que menos embullar a la gente para que se mete en una celebración no hay mucho que celebrar era una manía de la dictadura para utilizar cualquier evento popular o cualquier cosa inventada por ellos para exactar los logros de la revolución para para hacer para hacer a la gente entretenerse un poco todo por supuesto cada celebración que se hacía allá fuera el 150 aniversario del natalizo de fulano o el 20 aniversario de la de la de la de la inauguración de la textilera tal o el 50 aniversario de la declaración de la habana o las parrandas de estas populares que se dan en los en los pueblos donde de cuba los carnavales cualquier tipo de actividad ya fuera ya vimos la palabra actividad también tiene mucho que ver con esta o sea cualquier tipo de celebración popular se le incluía el componente político y mediante este componente político por supuesto era agradecer a la revolución en la revolución está en torno a todo y bueno pues ese era el ese era el objetivo como tal de la celebración a veces hasta el mismo tema de la de la de la propia celebración casi apenas se tocó y lo que era se se imbuía todo de ese de ese ambiente político de esa y por supuesto la celebración tienen una tienen una cosa en las celebraciones en cuba es no son celebraciones que los ciudadanos pueden hacer son por su propia cuenta por supuesto la celebración tiene que ser algo que está indicado algo que está establecido que está organizado desde arriba eso son las celebraciones o sea que ellos encontraban motivos para para cualquier cosa que fuera una celebración y todo dentro del marco del éxito de la revolución eso lo que tenemos en cuanto a la celebración que es otra palabra tenemos por acá ahora esto es una una palabra que surgió hace mucho tiempo ya pero ha ido cambiando mucho y se ha y se ha ido poniendo cada vez más complicado que era el certificado de divisas el certificado de divisa que cosa era era un mecanismo para implantar ciertas monedas o sea dentro del mercado interno en cuba que fueran o sea la equiparables con el dólar porque el dólar estuvo prohibido yo recuerdo en una época que existía o sea el del dólar el que pillaron con un dólar eso se las podía ver muy mal porque te ponían que pudieran detener por tráfico de divisas absolutamente prohibido para los cubanos tocar un dólar o lo veían porque se lo veían a algún extranjero por casualidad porque también el contacto con extranjero te podía traer problemas o en las películas cosas así no es una gente no veía un dólar y entonces crearon ellos primeros crearon primero crearon una serie de certificados no yo recuerdo que había certificado a que era la moneda o sea la que estaba equiparada con las monedas del campo socialista o sea tú con ese certificado el que lo tenía por supuesto podías adquirir productos del campo socialista por eso mucha gente no se interesaba en el certificado a yo trabajé en un lugar en cubarse que yo si aceptaba los certificados a cuando me los daban los guardaba todo porque bueno había ciertos productos socialistas por ejemplo la cerveza pilsen que es muy buena y yo compré una vez una cantidad tremenda de cerveza pilsen con todos los certificados que tenía guardaba es una fiesta de lo más bueno el gobierno el régimen de cuba con estos certificados también que buscaba controlar la gente que en realidad tenía divisas quienes tenían acceso de divisas quienes estaba después el certificado b el certificado b era el más equiparado con el dólar era tenía prácticamente bueno el a efectos adquisitivos tenía el mismo la misma el mismo poder del dólar sobre la para evitar que el dólar circular dentro del país así libremente y estaba el certificado se el certificado se era muy parecido a lo que es un travel check que tenía tenía había que firmarlo y era más o menos como un certificado ver pero con personal pero personal de índole personal era una moneda que no sé no era transferible maldito mosquito no sé cómo se coló aquí bueno ese eso era lo que era certificado de divisa divisa era una palabra mágica una palabra por dios ahora tenemos otra palabra muy buena aquí círculo de estudio qué cosas era el círculo de estudio no sé si todavía existirán los círculos de estudio los círculos de estudio era toda aquella actividad de adoctrinamiento diríase también de embrutecimiento no para la para el pueblo estos círculos de estudio lo mismo se realizaban en un centro de trabajo que se podían realizar en los cdr que había era donde más se realizaba era había veces que tú tenías un círculo de estudio esos pesadísimos en el trabajo que era nada no se estudiaba nada eso se reunía la gente a hablar pobre o se reunía uno de ellos a leer un discurso de fidel o un extracto de un discurso de fidel la gente se ha realizado a veces con que fueran a leer una cosa muy larga no porque a veces era un tiempo del horario de trabajo que ya se salía el horario de trabajo y la gente quería irse la gente quería irse en los núcleos del partido los núcleos de la bota se era muy corriente por supuesto los círculos de estudio en las escuelas también había círculos de estudio o sea te perseguían los dichosos círculos de estudio por lo que quieras pero bueno el más conocido era el que se hacía en él en el cdr y el círculo de estudio bueno ya como 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 les decía era una repetición de todos los discursos que había hecho alguien o de todas las cosas casi siempre eran de fidel el círculo de estudio para analizar el discurso del comandante jefe y entonces imagínate era obligatorio asistir porque cuando tú no asistías a una actividad del cdr sobre el ciclo de estudio era un problema y los cdr ustedes saben que eran reuniones para analizar las cosas del cdr como tal o si no para cosas de donaciones de sangre para recogida de envase vacío para para la limpieza de la calle que para que si se iba a hacer un plan de la calle que era una una cosa que que se hacía que con idiotesis aquella de carreras de saco y tontería aquella para los niños supuestamente que cerraban ese día la calle con el consiguiente malestar de la gente que quería pasar por ahí y bueno y así era donde quiera teníamos el círculo de estudio ya fuera en la federación de mujeres cubanas en el pcc en el cdr donde quiera estaba el dicioso círculo de estudio era el uno de los exponentes máximos del adoctrinamiento total del lavado del cerebro total vamos a pasar a otra a otra a otra de la letra c esto trae muchos recuerdos no a la gente que 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 disfrutamos bueno disfrutamos y conocimos estos lugares no círculo social obrero qué cosa en un círculo social obrero un círculo social obrero yo no sé bajo qué concepto existen ahora no estoy muy seguro yo sé ya 20 años que no estoy en cuba y además incluso tiempo antes de salir de cuba yo hacía muchísimo que no pisaba en lugar de esto los círculos sociales obreros eran aquellos clubes que antes de del año 59 pertenecían a las personas que pagaban una cuota por ejemplo estaba él vamos a nombrarlo estaba él el náutico el náutico era él o sea yo estoy partiendo de oeste hacia éste no teníamos en la playa de lo que era en lo que era conocido antes como la playa de mareno teníamos el náutico que después pasó a llamarse félix el musa estaba al lado el casino español que no recuerdo qué nombre le pusieron creo que era josé ramón rodríguez si después estaba en una playa que perdón otro club que era el antiguo habana jazz club que yo no recuerdo qué nombre le pusieron a éste qué nombre de que martín le pusieron no puedo recordar ahora después había una playa que siempre fue pública que era la conocida como la concha que sea era una playa que no era un lugar cerrado o sea un lugar una playa más abierta una playa pública bastante grande era la más grande de todos y así después venía el otro que era hijas de galicia había otro que se llamaba cubanaleco había otro que se llamaba o sea cada cada club de esto pertenecía a una asociación de personas que pagaban una cuota para ir a ese club para disfrutar de la playa para disfrutar de un ambiente limpio un ambiente protegido un ambiente cerrado en el sentido de que bueno que no podía entrar cualquiera o sea bueno para eso uno paga para tener ciertas comodidades y entonces había gente que bueno la gente que no se pagaba eso bueno pues iba a la playa pública que existía ahí estaba la playa pública que era esta famosa la concha yo recuerdo bueno mi familia había una parte que era que eran socios del del habana jazz club que era el que estaba ahí mismo en la rotunda y otros eran de había otro que se llamar vedado tenis que es el que está ahí en 12 y calzada muy grande y bueno cada cual depende de los de sus intereses de sus gustos bueno que tenía el pago había uno que era un poco más caro estaba este otro que después fue la casa central de las fuerzas armadas de las farc que no recuerdo el número de presión patricio lumumba o sea todo esto le cambiaron el nombre todo esto fue nacionalizado por supuesto se les cambió el nombre por nombre de mártires y bueno ahí entonces la entrada supuestamente era libre para todo el mundo y bueno pues ahí comenzó también por supuesto la falta de cuidado empezó la escasez también de de insumos de comida de todo lo que había en esos lugares de las cafeterías todo empezó a escasez aparte de eso el poco cuidado que gente que no pagaba le puso al lugar y entonces ya empezaron las sillas rotas en la suciedad el mal olor todas estas cosas mojones flotando en el agua toda esa serie de cosas y se convirtieron ya en lugares bastante donde iba todo tipo de gente gente que iba a mirar la mujer del otro gente que iba a tratar de había pervertidos que iban a ver si tocaba algún niño una niña ahí se podía ver cualquier cosa gente que iba y tomaba cerveza que a veces era lo único que había y se metían borrachos ahí en la playa a veces se daban pelea se daban bronca y así y bueno yo recuerdo que a mí me metió la gente que estaban que había sido socio de otro lugar y iban y miraban aquello bueno no ellos nunca más quisieron ir al al habana y el club entonces iban a otro y era era todo era todo estaban bastante bastante se fue descuidando enseguida después entonces optaron por la solución de designar estos ciclos según sindicatos o sea al de la educación y al de la educación y cultura le tocaba el este al a la gente de alguien de la industria alimenticia y de comercio interior le tocaba este otro club a la gente de este otro sindicato le tocaba al otro y así sucesivamente entonces tenía que ser con un carnet bueno a veces creo que la solución era más problemática incluso que la que la el remedio era peor que la enfermedad y por supuesto la gente seguía sin tener interés en cuidar nada porque la gente lo que ocurre con todos estos con todas estas sociedades estatizadas es que la gente no ve nada como propio la gente lo ve como del estado y el estado es como un ente abstracto que la gente no no importa cuidar nada que sea del estado o sea la gente nunca arraiga la idea de de que el estado es el pueblo ni que es propia del pueblo nada de eso eso son eh tonterías no bueno vimos lo que son los círculos sociales obreros que eran por supuesto de unas construcciones bellísimas lugares que tenían piscinas que tenían cafeterías tenían un mobiliario muy cómodo tenían de todo de todo de todo y las playas estaban súper limpias eh yo llegué a ver vídeos llegué a ver fotografías de cuando eran clubes o sea de pago y la verdad que era era el lugar que daba gusto estar ahí y después bueno lo que vivía siendo niño y todo eso era muy diferente pero además estaba en las taquillas te robaban si dejaban la ropa a veces que se robaba porque había elementos ahí entraba elementos de todo tipo en este momento bueno ya vimos lo que eran los ciclos sociales obreros ahora hay una palabra muy importante en esto de la letra c que es una palabra que se había que ver como cuando se usaba no era el la palabra que se utilizaba generalmente para no decirle a una persona gusano en la cara no y era la palabra ciudadano entonces el ciudadano pase pasó a ser una palabra de connotación peyorativa o sea la persona porque en cuba todo el mundo pasó a ser compañero y entonces al que no se le consideraba compañero por h o por b ese pasaba a ser un ciudadano se le decía ciudadano óigame ciudadano mire ciudadano y la persona que se le decía ciudadano ya podía darse por ofendida y si era una persona que estaba en una situación que sabía que no podía discutir mucho que estaba en ese momento siendo víctima de de un atropello pues no podía decir nada y nadie iba a protestar a esa hora que si no dime compañero entonces bueno este este esto es un concepto de 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 querer igualar a todo el mundo que la sociedad todo fue una cosa igualitaria que todo el mundo fuera igual entonces todo el mundo era compañero y el y entonces la palabra ciudadano pasaba a designar al que no merecía el calificativo el calificativo de compañero que es interesante porque todas estas cosas todos estos términos todas esta terminología vino de la revolución francesa lo de ciudadano no y en la en la revolución francesa también con aquellas ideas de igualdad de que todo tenía que ser igual bajo el régimen del terror en francesa y en francia se le denominaba a las personas ciudadanos o sea que todos eran ciudadanos el ciudadano fulano el ciudadano vengado y eso me recuerdo hace poco cuando pablo iglesia habló del del rey refiriéndose a él no como su majestad sino refiriéndose a él como el ciudadano felipe de burbún y entonces de todas estas cosas me vinieron a la mente o sea que esto era una manera más de dividir a los cubanos de dividir a los cubanos pero sin tener en cuenta que en la revolución francesa ciudadano era precisamente el término que se utilizaba para definir la igualdad de la gente y por ejemplo podía un delincuente pero que que se sabía que era un delincuente pero que estaba de acuerdo con las ideas revolucionarias ese era considerado un ciudadano también como y en Cuba bueno en cierto sentido había personas que eran medio delincuentes y todo esto que habían hecho una cosa u otra cosa pero no eran delitos políticos eran comunes entonces a ese se le podía considerar compañero bien pasamos que otra frase anoté por aquí y a ver esta esta otra cual es la otra que yo ah ya ya tengo esta columna juvenil del centenario la columna juvenil del centenario eso fue bueno una cosa que se creó a final de los años 60 que era como se llamaba una organización para cometer aquellas cosas que llamaban obras de choque o tareas de choque y estaba destinada fundamentalmente bueno por supuesto al corte de la caña durante la zafra de los 10 millones era a toda esa gente a cortar caña esa 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 palabra eso de columna juvenil del centenario estuvo vinculado también se trató de vincular también con las UMAP con el ejército juvenil del del trabajo y entonces toda esta columna juvenil del centenario era dirigida por supuesto por el por el que era en ese momento por el por el secretario de la de la UJC de la juventud comunista y se decía que ellos eran los que representaban el el verdadero espíritu del joven revolucionario del del revolucionario cubano en esos tiempos de de lucha por el desarrollo y de lucha contra enemigos etcétera 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 fueron disueltas las columnas juveniles del del centenario y lo único que quedó de remanente fueron bueno pues el el ejército juvenil del del trabajo otra palabra esta les va a encantar comandante en jefe que cosa era el comandante en jefe todos sabemos quién era el personaje no pero me refiero a la palabra como tal que es un comandante en jefe comandante en jefe en este caso fue un grado militar inventado solamente para fidel porque él era único él era todopoderoso él era invencible y era el único que podía ostentar ese grado especial hecho para él dentro de esta categoría de comandante en jefe él ostentaba no sólo era un grado militar sino que esto denotaba el carácter vitalicio de esa denominación de esa designación y que daba lo mismo si era formalmente jefe de estado si era elegido o no era elegido ese era el comandante ese era el jefe y ese era el que decía todo lo que había que hacer y por supuesto en todos los países totalitarios una persona que sea designada comandante en jefe no sólo solamente es el comandante de las fuerzas armadas también el comandante el jefe del estado como un jefe militar de todo de todo el pueblo el que dirige a todo el mundo le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer este título comandante jefe repito era designado únicamente para Fidel Castro y el diseño del grado como ustedes podían ver en la charretera de Fidel Castro no se parecía al demás nadie era un diseño único o sea que eso era como un era para aumentar aún más su carácter único su su personalidad desemitió una cosa de esta bueno eso era lo que era el comandante en jefe nadie más tenía o sea los demás eran comandantes de la revolución que eran los que venían pero el comandante en jefe era único 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 y mágico otra palabra que tenemos por acá combatiente combatiente es una palabra que podía ser muy amplia puede ser una persona que combate por una cosa o por otra pero en este caso originalmente se designaba a los miembros de las fuerzas armadas como combatiente aunque no hubiera estado ningún combate aunque no estuviera combatiendo ese era combatiente y después ya ese término de combatiente pasó exclusivamente para denominar a los miembros del ministerio del interior o sea a los muchachos que pasaban el servicio militar obligatorio se les llamaba en la fuerza armada se les llamaba recluta o soldado o soldado y al del ministerio del interior se le llamaba combatiente o sea fue una categoría que mutó y quedó exclusivamente para la gente del del ministerio del interior ellos siempre tuvieron el ministerio del interior durante mucho tiempo gozó de una especie de superioridad sobre las fuerzas armadas siempre fue mucho por supuesto más temido más temido porque todo el mundo sabía que el ministerio del interior englobaba muchas instituciones oficiales cosas que en la mayoría de los países quien las maneja es el ministerio de justicia las manejaba el ministerio del interior que era omnipresente todo el mundo sabe el poder que tenían todos los jefes del ministerio del interior y la gente bueno le tenía mucho miedo al ministerio del interior porque englobaba también la seguridad del estado la policía etc etc y esos eran combatientes esta es muy buena esta es muy buena esta es muy buena esta es muy buena comisión de embullo que cosa era la comisión de embullo la comisión de embullo era un grupo de personas que lo seleccionaban en el núcleo del partido de la unión de jóvenes comunistas un centro de trabajo no sé era un grupo de personas que seleccionaban hoy vamos a formar un grupo de una comisión de embullo y esta comisión de embullo era la que se dirigía a una sesión de una asamblea a una reunión determinada o a una celebración equis en un lugar oficial para darle como como para darle como más agua al dominio vamos a decir le va a darle más energía más 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 calor al ambiente y por supuesto esas comisiones de embullo iban felicitando a la gente que estaba ahí iban tocando alguna tumbadora iban vociferando consignas y loas al castrismo vivimos a fidel castro etc esas eran las comisiones embullo que eran las designadas para todo esto para hacer el bochinche y la pachanga para alentar a este tipo de de celebración tenemos otras otras más otras más vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta letra c es tremenda señores porque esta letra c se estira como un chicle se los digo de verdad ya vimos la palabra ciudadano ahora bueno podemos ahondar un poco más en la palabra compañero la palabra compañero ya saben era la categoría oficial utilizada por el castrismo para definir a la gente que se consideraba o que podía ser considerado revolucionario revolucionario es otra categoría o sea el que es revolucionario ese tiene derecho a todo merece toda consideración y el que no es revolucionario ese es el gusano ese es el apátrida el apátrida el flojo el anticubano etcétera 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 porque eran muchos los epítetos que se le designaba el que no era revolucionario y compañero bueno era uso obligatorio todas las cartas todas las comunicaciones todo empezaba compañero fulano de tal y al final revolucionariamente o con salud revolucionario y las personas por supuesto no importa de la clase que fueran para dirigirse uno u otro era compañero compañera compañero compañera compañerito compañerita así así era y de ahí surge otra palabra que me da mucha gracia que era el caballerito proletario porque por supuesto en el lenguaje castrista un caballero pertenecía al pasado era una palabra burguesa que servía para denominar a una persona de buenas costumbres una persona educada una persona de cultura que se comportaba de una manera adecuada hacia los demás que bueno era una palabra que eso no cuadraba con el con el lenguaje popular castrista todo tenía que ser popular todo tenía que ser compañero eso de caballero y entonces bueno para como tenían que designar de todas maneras algo para referirse a la caballerosidad a la a la galantería que se tiene con una con una dama o con una persona que que esté en una desventaja o que esté necesitada o sea al niño entonces cuando se le decía no mira ese niño es un caballero no se podía decir que el niño era un caballero ni que era un caballerito porque eso traía connotaciones burguesas entonces se le añadió proletario entonces era un caballerito proletario o sea un niño que no había trabajado nunca en su vida ni que era un caballerito proletario en el vista de la sarta de estupidez que nosotros tuvimos que aguantar tenemos otra palabra que ustedes dirían bueno pero eso no es una palabra castrista bueno pero pasó a formar parte de la de todo esta verborrea de todo esta de todo este lenguaje castrista que es comunidad y esta comunidad es abreviado de comunidad cubana en el exterior que es el nombre que en el año 78 79 el el régimen castrista comenzó a utilizar para referirse a los cientos bueno a los miles y miles de cubanos que por supuesto por situaciones políticas la inmensa mayoría que residían fuera de cuba y entonces como tenían necesidad de los dólares de esos cubanos que estaban fuera de cuba ya automáticamente bueno dejaron de llamar los gusanos entonces dejaban el término de gusanos para la gente que no querían ir a cuba que no estaban interesadas en ir a cuba rendirle pleitesía al gobierno que no se dejaron engatusar eso eran los gusanos eso pasó a ser entonces la mafia de miami eso fue una de las maneras que inteligentemente utilizó el castrismo para dividir al exilio y por eso que bueno había gente que estaba deseosa de ver a su familia y todo esto y fueron capaces de dejarse para buscar también de una manera o de otra ahí se explota también el sentido de humanidad del cubano se explotó también el sistema del perdón se explotó también el afecto familiar había gente que estaba desesperada por ver a su familia de nuevo por ver a sus amigos a pesar de que algunos de sus familiares los hubieran despreciado alguna vez los hubo rechazado a pesar de que rompieron comunicación con ellos algunos tuvieron muchos muchos cubanos tuvieron la nobleza y el y se pusieron por encima de todas esas cosas y regresaron a Cuba a ver a sus familiares y a sus amigos y entonces bueno esa gente pasaron a ser gusanos comunitarios la gente de la comunidad y entonces el chiste decía que ya no eran gusanos que eran mariposas que se habían transformado la cristalidad de gusanos en mariposas y entonces a los que si se designó como gusanos como apátidas y después como mafia de Miami derecha recalcitrante de Miami etcétera etcétera fue la gente que se negó a dejarse engatusar y a dejarse plegar por esto y que se sacrificó y que aunque sabía que no iba a haber a familiares amigos y todo eso siguió con su posición vertical bien vamos a ver si tenemos alguna otra que nos pueda interesar bueno tenemos otra palabra que es muy que se ha jugado mucho con ella que es la conciencia ¿no? conciencia se refería siempre en el castrismo a influir en la persona y hacerle ver que tenía que tener una conciencia limpia una conciencia revolucionaria que esa conciencia era la que determinaba el tipo de persona moralmente que tú eras y cuando uno hacía algo compañero hay que tener conciencia cuando uno hacía algo que no estaba bien visto o que podía ser considerado como una falta compañero esto es un problema de conciencia y ahí salía entonces otra palabra había otra palabra que salía de esta que era concientizar entonces concientizar era educarnos a las personas que patinaban un poco de alguna manera por decirlo así ¿no? en cuanto a cuestiones de ideología y este compañero vamos a concientizarlo para que él de nuevo vuelva a tener su posición combativa revolucionario bien sin duda y entonces bueno esto después después ustedes saben vino toda aquella tontería de la batalla de ideas y toda esa que ya lo vimos ya en la vez y todo tiene que ver con todo esto de la concientización o sea una persona que estaba un poco dudosa de algo había que concientizarlo vamos a ver esta otra palabra es comiquísima también conclusiones conclusiones se transformó en la palabra para definir ok cuando había un acto aquello un digamos un discurso una especie de exposición de alguien de un funcionario de algún cuadro del partido de alguien de alguien que venía a dar la clásica muela la clásica trova como decíamos las conclusiones eran las palabras que servían para cerrar el discurso o la intervención aquella que se le decía también intervención y entonces bueno había veces que las conclusiones eran más largas casi que el mismo discurso y la gente estaba loca porque terminaba también con las conclusiones aquella cuando decían bueno y ahora para decir pero entonces había veces que las conclusiones muchas veces no las decía el mismo que había dado la muela aquella venía otro para entonces él dar las conclusiones y si era un tipo de esto que le gustaba extenderse se extendía más allá de lo que estaba escrito porque había gente que le gustaba oírse a sí mismo y entonces esas eran las conclusiones y a veces eran más largas tú sabes que los cubanos a veces tenemos las despedidas más largas que la conversación como tal tenemos otras palabras que fueron muy dolorosas para mucha gente que era conducta impropia que era con esto designaban toda la conducta que ellos consideraban que no estaba dentro de la ética revolucionaria como fue en su momento la homosexualidad tener el pelo largo que a uno le gustara la música rock que tuvieran algunas ideas o algunos comentarios eso todo esto era conducta impropia y yo les recomiendo por supuesto que vean el documental del mismo nombre conducta impropia que está incluso que en youtube que es un documental hecho por Néstor Almendro donde narra todas las vicisitudes de todos los trabajos y las humillaciones que sufrieron las personas que pensaban distinto pero sobre todo los homosexuales porque se consideraba que era una conducta que no era revolucionaria no era ética o sea una conducta impropia otra cosa que se decía otra de la conducta era que había una conducta que era pequeño burguesa o sea cualquiera le podían achacar en un momento determinado que tenía una actitud pequeño burguesa se consideraba que eso era una conducta inaceptable dentro del canon de la revolución si en algún momento alguien consideraba que tú tenías poco entusiasmo ante una actividad determinada ante alguna tarea o en un desfile de eso estúpido de eso que había porque si preferías ver por ejemplo una película de estar viendo un ciclo de estudio una cosa entonces bueno tú podías tener una conducta pequeña burguesa si te gustaba leer ciertos libros que no eran los que estaban entonces eso era una conducta pequeña burguesa si te gustaba vestirte de cierta manera o oír determinada música está muy ligado con la palabra conducta impropia eso era una conducta pequeña burguesa o sea cualquiera le indicaban aquello de la conducta pequeña burguesa hay otra palabra que es muy muy como se llama esto muy utilizada también que es una palabra en cierto sentido algo siniestra también déjame ver por qué tiempo voy yo porque yo no quiero extenderme demasiado porque bueno ya yo creo que esta letra C se ha convertido en una en una longaniza y voy a tener que cerrarla con un tercer programa pero bueno voy a cerrarlo con esta déjame ver si puedo cerrarlo con otra más tenemos bueno la palabra confiabilidad confiabilidad era el grado de confianza política que se tuviera en ti o sea depende de tu actuación en las actividades revolucionarias si tú le salías como decir como se decía salirle al paso a una manifestación tal eso era signo de tu confiabilidad y esto de la confiabilidad y la confianza se explotó mucho por gente que eran muy oportunistas y que hacían cualquier cosa para aumentar su propia confiabilidad a los ojos de los superiores de la gente que estuviera por encima para de este modo ir escalando posiciones había gente que eran verdaderos maestros en eso yo conocí varios eran asquerosamente hipócritas y oportunistas o sea entonces para ti encomendarte una determinada tarea tú necesitabas que se tuviera una confiabilidad un cierto grado de confiabilidad en ti si no tenías esa confiabilidad esa tarea no se te podía encomendar porque eras una persona que no estaba muy claro no se tenía la suficiente confianza en usted como persona por ejemplo un viaje al extranjero eso había que tener confiabilidad una bastante alta confiabilidad para que a uno aunque fuera muy capaz y aunque uno fuera la persona adecuada profesionalmente para eso para esa tarea si usted no tenía la confiabilidad usted no iba a ese viaje o a ese o a ese encomienda bueno voy a cerrar por ahora con esta C voy a hacer otro programa ya que con ese quiero terminar la letra C y entonces empezar la letra D así que bueno por ahora los dejo les agradezco que se hayan disparado mi rato de trobo y bueno ya ustedes saben como siempre nos vemos les deseo mucha salud y hasta la otra